Este martes 4 de abril inicia el periodo de postulación para ingresar a la Universidad Técnica de Machala. Así lo informó Leventon Márquez, director de nivelación y admisión de la UFMACH. El funcionario dio este viernes 31 de marzo una rueda de prensa junto a Diana Muñoz, secretaria del DNA, y Karina Benítez, coordinadora académica de la Unidad de Ciencias Sociales en el campus Machala para informar sobre el proceso de admisión que será en la página web de la universidad. Márquez indicó que los estudiantes que rindieron la prueba a ser bachiller que ya conocen su puntaje deberán ingresar al portal web institucional y postular a la carrera que ellos más les interese hasta el 15 de abril. De acuerdo al nuevo reglamento de la CENESID, hay libre puntaje para postulación. Todos los estudiantes pueden postular en todas las carreras. Sin embargo, debemos considerar que como prioridad tienen que postular en la carrera que ellos han elegido, en la carrera que ellos quieren ser profesional. Hay cinco líneas fundamentales en la carrera, por decir, si elige medicina o ciencias de la ingeniería como carrera principal, en las cuatro que les restan tienen que poner las que son afines a esa carrera. Y no está por demás, más abajo pueden postular al resto de carreras, en vista de que siempre va a haber prioridad por el puntaje mayor. Entonces, el sistema informático le va a ir buscando la otra alternativa que le queda. Mientras tanto, en el portal web de la UGDMAX ya está habilitado un interfaz de acceso rápido para quienes deseen postular, así como un chat para quienes tengan alguna duda o pregunta sobre el proceso. La pueden hacer a través de esta vía, donde obtendrán una inmediata respuesta.